Margarita Cedeño acaba de dar unas declaraciones sumamente interesantes, porque resultan raras, curiosas. Hay quienes dirán, es Margot la misma del comentario aquel de Chayanne. ¿Qué se puede esperar de ella? Miren, Margarita, y aquí tenemos que aplicar aquello de escuchar entre palabras. Ha dicho que en el PLD primó la razón por encima de la emoción al abrirse a las alianzas. Y esas declaraciones solo tienen dos caminos para ser comprendidas. El camino número uno, ojo, partiendo ambos caminos del mismo punto de encuentro. ¿Y cuál es ese punto de encuentro que tenemos que revelar al vuelo? El Danilo Medina emocional. Aquello deprimó la razón por encima de la emoción solo le cabe a Danilo Medina. Todo el mundo sabe, en el PLD y fuera, que el asunto entre Leonel y Danilo hace rato que hizo volar la razón y que entró en el plano de lo visceral, en el plano de lo emocional, al menos en cuanto respecta al expresidente Danilo Medina. Por lo tanto, tomando esto como una premisa sólida, cuando ella dice primó la razón por encima de la emoción, una de dos. O ella está enviando, oigan esto, está enviando un mensaje a Leonel Fernández por parte de Danilo Medina queriendo indicarle, queriendo sugerirle que ya Danilo, o sea, él pasó esa etapa y que él está dispuesto a entrar en un diálogo en el marco de la razón. Hipótesis uno. O fue un mensaje de Danilo hacia Leonel a través de Margarita. O lo segundo, que también puede ser, cuando ella dice primó la razón por encima de la emoción, Margarita está sumándose al bloque de los que son pro alianza. Y lo está haciendo de una manera, como se dice, subrepticia, ligera, digamos, backstage, encubierta, pero dando el mensaje a través de esa declaración. Naturalmente, tenemos que presuponer que Danilo es, o tiene, o cuenta con la sagacidad suficiente para saber que eso es lo que hay detrás de esa declaración. Una de dos. O está tratando de enviar un mensaje a Leonel a través de Margarita, Danilo Medina. O lo otro es que la misma Margarita está indicando ya del lado de quién está en este proceso o del lado de quién estaría, independientemente de que Danilo Medina la quiera utilizar como muro de contención en la alcaldía. Pero ese muro de contención, ojo con esto, no es contra Leonel, porque hay algo que ustedes no han tomado en cuenta. Danilo Medina no está en la mejor posición. Danilo no está en la tesitura de seguir cediendo su liderazgo. ¿Y a qué viene esto? A que colocar a Domingo Contreras como candidato alcalde por el distrito, y para colmo con una alianza con Leonel, es ceder liderazgo. Él prefiere que sea una ficha como Margarita, que no se le conoce ningún matchup. No se le conoce ningún pleito, ningún desacuerdo con Danilo. Usted me está copiando. O sea, no es lo mismo de cara a Danilo Medina, el líder irrefutable del PLD, tener a una Margarita como candidata a síndico. No hay pleito entre ellos, que se sepa. A tener a un Domingo Contreras que de cara al danilismo no se doblega, y por lo tanto es una especie como de oveja negra. Pero Margarita, de manera inteligente, y no la subestima usted, ha sabido leer eso. Y sabe que si se le propone que sea la candidata a síndico, a Danilo Medina, que es quien a su vez quizás hizo la propuesta, eso es lo que se ha informado extraoficialmente, ella sabe que a Danilo Medina no le queda de otra. Por lo tanto, eso le da cierta libertad política a ella y le permitiría posicionarse del lado de los pro-alianza. Además de que ella cumple otra función, y ya lo sabe, que es básicamente tratar de comprometer a Leónel Fernández. Para que al menos la alcaldía del distrito quede del lado de la boleta del PLD, que esa es otra cosa que le interesa a Danilo Medina. Porque de esa manera, él allana el camino para seguir siendo un partido mayoritario y seguir recibiendo fondos de la Junta Central Electoral. Esto suena grosero esto lo que acabo de decir. Dibujar a un Danilo Medina como un estratega que hace una jugada política mirando hacia el futuro mediano de cara a fondos, suena grosero, suena como a un mercado chapucero, pero así es como Danilo Medina calcula las cosas. Y no crean ustedes que Danilo tiene ese tema fuera de su cabeza. Ahora bien, dicho esto, yo quiero agregar algo. Hay una tercera interpretación mucho más delicada que se le puede dar a todo esto, pero admito que es ya yo queriendo pisar el acelerador. Que Margarita diga que en el PLD primó la razón por encima de la emoción a la hora de las alianzas, sabiendo todo el mundo en este país que Danilo no quería eso, también podría ser visto como una especie de jabón en el zancocho de Danilo. También puede ser visto como una declaración que haga quedar muy mal parado a Danilo, porque entonces lo que está vendiendo esa declaración es que había un elemento emocional que todos sabemos que es Danilo y que ante ese elemento emocional, el resto del PLD tuvo que imponerse sobre la base de la razón. Es por eso que planteo que esas declaraciones de Margarita no podemos verlas como unas simples declaraciones de relaciones públicas para llenar un espacio, para decir aquí está la ex primera dama, la ex vicepresidenta. No señores. Margarita, después de su resabio y ya integrada en la campaña, está decidida a mantener su presencia. Acertadas o no, Margarita por fin está corriendo sobre la base de las estrategias políticas. Algo que nosotros le criticamos en su momento, cuando planteamos, es evidente que Margarita está dando palos a ciegas. Es evidente que Margarita está actuando en función del momento. Por lo visto, ahora ya no es así. No nos queda más que llegar a esa conclusión reflexionando sobre los últimos pasos que ella ha dado. La Lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Jimabajo de la Vega, Amao, Esperanza y de la provincia de Sánchez Ramírez. Estas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. SuperLotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si acertas dos ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Para los que se fueron con el amague de la operación Alcón Cuarto y que han visto ante sus ojos revelarse algo asquerosamente delicado y que no se han dado cuenta. Señores, ¿cómo es posible que ante una amenaza a la procuradora de la noche a la mañana en un abrir y cerrar de ojos las autoridades, entiéndase el Ministerio Público, la Policía Nacional y otros estamentos de defensa de nuestro país hayan logrado desmantelar una red que evidentemente tenía tiempo operando? Y aquí no quiero concentrarme en el famoso de repente y polémico la Jota, ¿no? Vamos a sacar a la Jota de la ecuación al menos en este comentario. Se destapa el tema de la amenaza, ¡boom! Y en cuestión de días se desmantela y acorrala la red de quienes supuestamente están detrás de tratar de doblegar a Doña Miriam Germán. Y es que ustedes no se han dado cuenta. Ustedes no se han dado cuenta de lo que nos acaban de revelar nuestras autoridades. Señores, es imposible que un organismo de inteligencia en cualquier parte del mundo en cuestión de horas desmantele una red que da a conocer su existencia a raíz de una amenaza. Eso es imposible. A no ser que, y aquí viene la explicación reveladora y comprometedora, a no ser que las autoridades ya tuvieran conocimiento de esa red. Y tuvieran conocimiento porque evidentemente estaba operando en contubernio con esas mismas autoridades. Esa es la única explicación de la cual se puede echar a mano de manera confiable para comprender lo que acaba de ocurrir. O sea, que si fue doble Jota, vamos a decirlo así, y su red, hacen la amenaza y de repente descubren quién es. O descubren quién es y lo desmantelan de un día para otro. No. Para usted hacer ese tipo de operaciones, tiene que tener información fruto de una, digamos, de una investigación. Y usted dirá, pero recuerda, Neudis, que esa gente, algunos de ellos estaban presos. Y yo le digo, sí. Pero recuerden, tienen que recordar un dato clave que yo he dado muchas veces acá. Y es el hecho de que los organismos de inteligencia no se pasan información. Los organismos de inteligencia en República Dominicana y en cualquier parte del mundo preservan para sí su información. Y para no extenderme mucho en ese punto, eso obedece aquello de que la información es poder. Si yo como organismo de inteligencia descubro que fulano es un capo y que opera de tal o cual manera, créanme, que esa información yo no se la voy a pasar a ningún otro organismo de inteligencia. Operan todos así en todas partes del mundo. El FBI no le pasa información a la CIA. La CIA no le pasa información a la NSA. Pero asimismo, la NSA, su información no se la pasa a nadie. El Pentágono, la información que tiene, no se la pasa a los organismos que ya cité. No, señores, no funciona así. Entonces, ¿cómo logran desmantelar esto en cuestión de horas? Porque se da una presión. Y viene entonces el tema y tienen que echar mano de los datos que tienen en su poder. Pero datos que son suministrados porque las cabezas, y aquí me voy a arriesgar. Ahora, el jefe de la policía, punto uno. Vamos a ver quién más. Las cabezas del Ministerio Público, Jenny y Wilson, que no forman parte, aclaro lo siguiente, no forman parte de esa corrupción. Pero se la huelen. Inmediatamente está ya el asunto. Ellos no son brutos. Se la huelen y saben las puertas que tienen que tocar. Porque fiscales, coroneles y generales trabajan con esa red. No es tal investigación lo que se hace. Lo que se determina es quién dentro de la policía y quién en el Ministerio Público trabajan con esa gente. Y por ahí es que se desvela todo. En síntesis, lo que se acaba de comprobar en República Dominicana, a través del eficiente desmantelamiento de una red que trató de amedrentar a doña Miriam Germán, lo que se acaba de comprobar con esto es la complicidad de las propias autoridades, o más bien de representantes de esos organismos que trabajan en joint venture con esos elementos que hoy están tras las rejas.